hola a todos bienvenidos a su canal orlando the hunter ya lo saben suscríbase en compartan y den like a cada vídeo cada contenido que estamos compartiendo como ustedes lo saben hemos venido innovando en nuestros vídeos vídeos realmente muy interesantes con efectos especiales que hablan sobre la numismática y la nota filia son vídeos hechos por mi papá que siempre estoy pendiente del canal compartiendo con ustedes contenido nuevo y fresco para que nuestro canal pues siempre tenga contenido para ustedes lo importante que es que ustedes comenten se suscriban den like y estén pendiente a nuestro contenido el día de hoy quiero presentar esta bella moneda miren esta belleza una moneda realmente muy interesante yo sé que su reverso y su anverso les impresionará al igual que su historia porque recuerden cada moneda cada billete tiene su historia y aquí en orlando te hunter queremos compartir con ustedes esa historia ese contenido así que atentos porque esta moneda realmente conforme a lo que investigue e indague tiene contenido muy interesante para compartir así que estén atentos bueno aquí tenemos nuestra moneda del día de hoy es de 1850 es una de las ediciones más importantes y últimas de esta moneda y les cuento que esta moneda realmente es muy interesante debido a su popularidad a su precio y pues cualquier coleccionista quisiera tenerla les quiero contar algo realmente no sabemos a ciencia cierta si esta moneda es original o falsa quiero que ustedes me ayuden a indagar en ello igual pues trataremos de llevarla a un profesional para que la evalúe lo cierto es que la tenemos hace muchísimo tiempo y mirando entre nuestra colección la encontramos y quisimos compartirla con ustedes si a simple vista ustedes podrían decirnos si es original o no se los agradecería lo cierto es que como les vengo comentando es una moneda muy perseguida una moneda que cualquier coleccionista quisiese tener y ustedes van a entender un poco más de ello ahorita en un momento mientras que les comparto la historia de esta moneda les hablo sobre su anverso y sobre su reverso así que continuemos bueno en el reverso esta moneda que aquí ustedes lo pueden ver vamos a encontrar la imagen de la id liberty se puede encontrar directamente en el centro muy bien centrado como ustedes lo pueden ver ahí y con un gran detalle alcanzamos a ver su cabello algo en la inscripción en su banda que dice liberty y además descansando sobre su cabeza también vamos a encontrar una banda podríamos decir que es una banda aquí en la parte inferior lo podemos ver y debajo de la banda encontramos el año 1850 además también vamos a encontrar en esta bella acuñación las tres estrellas que como yo bien les había mencionado en vídeos anteriores cada una de ellas muestra o quiere dar significado a las 13 colonias de los estados unidos realmente es un reverso bien interesante algo sencillo pero con mucho contenido histórico como les venía comentando la gran mayoría de las monedas que comenzaron a circular en los estados unidos tenía estas tres estrellas que ustedes pueden notar aquí entonces es un dato realmente muy interesante y ahora vamos hacia su reverso el reverso de esta moneda también es algo sencillo pero realmente muy interesante les cuento que está marcado por una inscripción que dice one cent que es el valor nominal de la moneda y está completamente rodeado de una imagen que ustedes pueden ver ahí es una corona y les cuento que esta imagen es realmente impresionante ya que cuando esta moneda comenzó a circular pues obviamente no había la tecnología suficiente para que algo quedara tan bien hecho lo interesante es que aquí está muy bien presentado y les cuento que también hay una inscripción que ustedes pueden ver alrededor que dice estados unidos de américa finalmente también debe mencionarse que en ambos reversos o en ambos lados más bien tanto en el reverso como en el anverso más bien el anverso y en el reverso encontramos los bordes exteriores que ustedes pueden notar aquí que están marcados por rayos elevados que le dan pues a la moneda una textura adicional es realmente muy interesante tanto su anverso como su reverso lo cierto es que en este día esta moneda hace parte de nuestro contenido en un momento les daré otros datos interesantes así que atentos bueno indagando acerca esta moneda como bien les comentaba al principio hay muchas falsificaciones yo les recomiendo que si ustedes quieren obtener una moneda como ésta lo mejor es que es una moneda certificada porque obviamente las falsificaciones son idénticas a las originales es casi imposible determinar si son reales o no si son falsificadas o si son originales lo cierto es que esta moneda que vamos a hacer la llevaremos un experto y conforme a ello pues les estaré avisando en vídeos futuros qué pasó con nuestra moneda si era real o no quiero que ustedes realmente nosotros pues más que profesionales en el asunto somos presentadores de youtube de monedas de billetes subimos contenidos no somos profesionales en esto no tenemos muy buen conocimiento acerca de una moneda como éstas esa es la verdad pero lo cierto es que yo sé que hay personas que siguen nuestro canal que saben mucho y quisiera que me regalaran su dato si ustedes creen que es original o no aquí tenemos esta bella moneda estoy tratando de mostrar todos sus ángulos sus puntos para que ustedes me puedan dar su opinión bueno buscando indagando acerca de esta moneda sobre su precio realmente es muy difícil dar con un precio concreto esto por qué? porque se debe determinar su condición, cómo se encuentra la moneda, si está bien conservada o no y esto obviamente se deduce cuando una persona profesional en el asunto la tiene en sus manos y también como yo les había comentado el número total de monedas en venta también entrará pues obviamente a jugar un papel bien importante además si encontramos muchas monedas de este año 1850 también obviamente su precio variará mucho lo cierto es que pues vamos a indagar qué pasa con esta moneda, cuánto puede costar, si ustedes tienen el dato se los encargo por favor ahí en la cajita de comentarios estaré atento a responderles lo cierto es que hoy quería presentar esta bella moneda, una moneda de 1850 las monedas de Estados Unidos realmente me encantan, yo sé que a ustedes también les debe pasar lo mismo porque son monedas muy interesantes, muy valiosas, con un costo de colección realmente muy interesante lo cierto es que en este día llegamos aquí presentando esta moneda y quiero que ustedes me regalen su opinión estaré muy atento realmente a sus comentarios, así que ya lo saben suscríbanse a nuestro canal comenten, compartan nuestro contenido y hasta la próxima